Palpita corazón Palpita corazón te está muriendo de a nada Me dices que estás herido, ¿dónde está esa apuñalada? Tú sabes que el hombre macho no se acompleja por nada Si esa mujer se te fue, dejemos la que se vaya Tú sabes que en el amor, unos pierden y otros ganan Palpita corazón te está muriendo de a nada Que el llanto crece y aumenta la soledad que te embarga Está bien corazón mío, no derrames más tus lágrimas Que el llanto crece y aumenta la soledad que te embarga Yo sé que la quieres mucho, pero tienes que olvidarla Porque ella lo que quería era destrozarte el alma Después de quererla tanto, mira con lo que te paga Una mujer como es ella, lo que merece es matarla